Muy buenos días Alberto, muchas felicidades, te envío un abrazo desde La Coruña a esa maravillosa tierra de Navarra, a esa maravillosa ciudad de Pamplona, en donde tuve la suerte de estar, además visitando la tumba del gloriosísimo Julián Gallarri en Roncal, y bien desearte evidentemente un día muy feliz junto con la familia, sobre todo con las buenas amistades que seguro que tienes, y yo si me lo permites me uno a esta celebración familiar, cantándote un área muy bella, muy bella, que mi maestro Krauss ha cantado en tantísimas ocasiones, el lamento de Federico de la Ardesiana. Y la solita historia del pasto, y el pobre niño quería contarla, y el pobre niño quería contarla, y se dormir Amén. Cómo me vivió... Cómo me vivió... ...y dormir così... ...nel sonno al me... ...en l'oblio trovar... ...la pace son... ...cercando io... ...marré il potere... ...tutto... ...sordà... ...a ogni sforzo... ...e vado... ...d'avanti... ...o sempre... ...mi lei... ...in dolce... ...semi... ...ante... ...marré... ...marré... ...la pace è tutta... ...e solo a me... ...perché... ...tene mio... ...tanto... ...pena... ...marré... 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 ...ha... 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 ...ha...